Ya llevamos dos horas de vuelo de rumbo a punto y salimos un poco aplazados casi una hora porque este vuelo fue como el camión, el papel obrero que tuvimos que esperar a que lleguen otras de sus colecciones, entonces estaríamos esperando a los demás pasajeros durante una hora y ahorita pues ya llevamos dos horas de vuelo, nos acaban de dar nuestra bebida refrescante y unos prensos también los dijeron, este venía en el avión para que te acomodes bien suavecito este ya te lo da aquí, este United y este es mi iPod Shuffle, no iPod Nano, mi iPod Nano y traigo aquí mi música, este ahora no le hagan caso, es otra hora, mi teléfono, la cámara y estamos viendo al gran Cosmic en la tele ahorita nos van a servir el launch a ver que nos dan y ya se los vamos a enseñar para que lo vean Bye para el Takatakadri, Marisol Tobal Bye